¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo vlog estando en España. Y en este caso estamos de viaje por la Sierra de Cádiz. Este vlog va a ser de viaje por la Sierra de Cádiz porque ha sido el 30 cumpleaños de mi tía. Entonces vamos a hacer un viaje por aquí en familia. Y hemos llegado a nuestro primer hotel, que también es el cumple de luna. Entonces hemos llegado al primer hotel porque vamos a ir a varios pueblos. Y ahora mismo estamos en Zahara de la Sierra, en Cádiz. Y os enseño el hotel, se llama Arcajo o algo así, ahora os lo digo bien. Porque las habitaciones están bastante bien, ¿eh? O sea, entramos por aquí, ¿vale? Aquí está la puerta. Aquí está luna. Entonces, es así, es lo primero que se ve. Aquí hay una habitación. Ahí arriba otra, como te lo enseñan. Aquí está el baño. ¿Vale? Aquí subimos a la habitación. Y es así. Y es muy bonita la casa esta. O sea, es un hotel. Tiene varias... O sea, está chulo. Y ahora os enseño por la parte de fuera y eso. Estamos ahora a finales de junio y fuera estamos a 40 grados. Y una cosa buena que tiene esta habitación es que tiene aire acondicionado y nevera. Así que está bastante bien. Y bueno, ahora os enseño por la parte de fuera. Bueno, ahora vamos a cenar aquí en el mismo sitio. Tienes que bonito. Que nos ha dejado el dueño. Bueno, el encargado del hotel. Del acuario. Aquí en esta mesa. Bueno, chicos. Hoy empieza nuestro segundo día aquí. En Zagrada de la Sierra. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir a una playita, creo. O a un sitio. O bueno, es que todavía no lo tenemos decidido. Pero mientras os voy a enseñar un poquito cómo es el hotel. Aquí están estas casitas. Aquí está esta zona que es súper bonita por la noche. Que se ponen las luces del árbol este. Tiene unas bombillitas súper bonitas. Y aquí podemos comer y eso. Luego por aquí hay muchísimos olivos y eso. Este es el edificio principal. Que ahí está la recepción. Que ahora les enseño. Por aquí se va hasta la piscina. Que ya os enseñé ayer. Pero es un sitio muy, muy bonito. ¿Vale? Está todo lleno de olivos. Yo soy un poco alérgico al polen de los olivos. Así que estoy teniendo mucha, mucha alergia. Y bueno, eso que nos está costando decidir. Porque para muchos senderos, que es lo que queremos hacer. Hace falta permisos y cosas. Así que... Es un poco difícil ver hacia dónde vamos. Además que somos muchos. Esta es la zona de la piscina. Que aquí se está bastante bien. El agua bastante limpia. Y... Calentita. Luego por aquí está esto. Que es súper bonito. Este pasadizo. Que se llega a esta esplanada. Por ahí había una puerta que se llega también a... Este mismo sitio. Y también hay muchos limoneros. Y bueno, nosotros teníamos desayuno incluido. Ya hemos desayunado. Y está también bastante completo. Y... También se puede cenar y comer. Aquí en este hotel. ¿Vale? Y los paisajes que hay alrededor son preciosos. De verdad. Este hotel de verdad que está... Genial. Aquí también hay más habitaciones. Luego está esta zona. Que me parece también súper bonita. Y... Por ahí también se entra a la recesión. O sea... Este es el edificio pero por el otro lado. Y aquí es donde se entra por los coches. Con los coches. Ahí hay un portón que le he puesto a un botón. Y se abre. Y desde aquí se ven que en ese campo de ahí. Hay muchísimas... Muchísimas cabritas por ahí. Corriendo por el campo. Bueno chicos. Hoy hemos cambiado de hotel. Y nos hemos venido a Ronda. Ahora después cuando volvamos al hotel os hago un room tour. Porque el hotel de aquí también está muy guay. Y mirad... Estamos en este parquecito. Y mirad las vistas tan impresionantes que tenemos aquí ahora mismo. Wow. A ver esto. Que alto está. O sea me da un miedo. Y bueno. En Ronda vamos a estar una noche. Y ya mañana vamos a nuestro último destino desde... Desde Road Trip. Y bueno. Por ahora os voy a enseñar Ronda. Ronda es un pueblo que está en Malaga. Que yo ya lo he visitado varias veces. Y es un pueblo ciudad más bien. Medianito ¿vale? No es tan pequeño como por ejemplo Sara de la Sierra. Que era un pueblecito pequeñito. Bueno aquí atrás tenemos la Plaza de Toros. Que la entrada cuesta 10,50 por si queréis entrar. Y tiene varios fallos. Que ahora mi padre os puede explicar. Y aquí tiene esta estatua de este toro. Hola. Estamos en la Plaza de Toros de Ronda. Donde la construyeron. Hicieron algo... Algunos fallos. Como por ejemplo que era... La construyeron pensando que iban a acabar 5.000 personas. Pero al final solo caben unos 3.000. Y la tribuna donde está el puest. No sé cómo se llama el puest. Está justo encima de donde sale el toro. Entonces normalmente tiene que estar enfrente. Para que puedan ver salir el toro. Y además la tribuna está en todo el solano. Y además la tribuna está en todo el solano. Para comer hemos venido a una pizzería. Y me he cogido esta con... ¿Cómo se llama? Burrata este queso. Una pinta. Hemos llegado al hotel y os voy a hacer un pequeño rum. Rápido. Nada más entrar vemos esta. Aquí está el baño. Así que habrá. Después os lo enseño. Esta es la zona principal. Está esto. Y luego aquí tenemos... Un pequeño barconcito. Vale. Y aquí sale, ¿no? Vamos a ver el baño. Sí, no tiene nada. Ningún misterio. Vale. Tiene bañera. Es el hotel Polo. Y también tenemos desayuno incluido. Bueno chicos, hoy es un nuevo día. Hemos bajado a desayunar y ahora os voy a enseñar lo que me regalaron ayer. Porque hicimos como un cumpleaños general. Como nosotros no hemos hecho nuestro cumpleaños, pero... Y bueno, algunas cositas que me compré ayer en el Alejo. Me regalaron esta colonia. Que bueno, adentro también he metido un par de cosas más. Una cosa más. Entonces... Entonces... Esta de la colonia huele genial. O sea, huele... Ahora que vamos a Nerja... Huele... Increíble. Vale. Es esta de aquí. Y una crema... De Niebla May. Voy a echar un poquito porque es que esto huele. O sea... Increíble. Y de la Alejo me compré... Unas pulseras. Porque yo ya sabéis que ya tengo el brazo lleno de pulseras y me he comprado unas, dos más. Esta de soldadita. Ha sido muy bonita, de color azul. Ahora las abro. Y esta... No sé qué es. Creo que es de... Turquenita. La voy a abrir y me la voy a poner. Y así no llevo el empaque así. Tiene aquí atrás como un alambrito. Hay que quitarlo. Y así se saca. Así que le quita el alambre. Y ya está. Es muy bonita. Ya me la pongo. Ya tengo una más. Y de esta. La crema no sé dónde está. Así. Y así. Y así. Antes me gustaban más las de chip. Ahora me gustan más las de bolitas. Son mucho más cómodas. Las voy a acomodar bien todas. En orden. Y os voy a enseñar todas las que tengo ya. Vamos a empezar por esta de hematite. Chip de apatito azul. Chip de florita arcoiris. Chip de ojo de tigre. Bolitas de onyx. Bolitas de turquenita. Y bolitas de soldadita. Entonces me voy a pensar cómo acomodarlas para que estén así como equilibradas. Bueno chicos. Ahora mismo. Nuestra nueva parada. Como os dije ayer es Nerja. Estamos en Nerja. Y ahora hemos venido a la playa. Que se llama Playa de Maro. ¿Vale? Mirad. Por ahí está el mar. Y por aquí está la playa. Han venido mis tíos Gide y mi prima. Pero las han picado medusas. Porque hay medusas ahora mismo. Así que se han ido a una farmacia a comprar una cremita. Para la picadura. Nos hemos traído la tabla. Hemos estado yendo por esa zona. Que hay una cascada que ahora mismo está seca. Y bueno. También. Hemos ido. Hoy al hotel que habíamos reservado. Era horrible. Chicos. O sea. Era un infierno ese hotel. Os voy a poner un vídeo que grabé allí. Y ya veréis. Pero hemos cogido otro hotel. Que está más en condiciones. Tiene piscina y todo. Así que. Por ese lado bien. Hemos conseguido otro hotel. Y bueno. Eso os voy a poner el vídeo. Vais a flipar con nuestra habitación aquí en Nerja. Hola. Esta es literalmente la habitación. Y aquí en este lado. Hay un baño. Madre mía. No hay más. Madre mía. Ah que era horrible el vídeo chicos. Bueno. Aquí está. Un vídeo de la playa bonita. Así. Bueno chicos. Hemos comido en un restaurante italiano. Unas pizzas. Y ahora estamos en el balcón de Europa. Que es así lo más famoso que hay en Nerja. Que tiene vistas al mar. Aunque ahora mismo es de noche y no se ve nada. Pero bueno. Aquí está la playa. Y es una plaza así. Muy bonita. Chicos. Creo que me he equivocado. Creo que el balcón de Europa es esta zona. De aquí queda aún más grande. Y es una plaza así. Bueno chicos. Hoy es el último día del viaje. Hoy hemos estado en Nerja. Y hemos hecho el río Chillar. Que ya lo he enseñado. Y hemos comido en un mexicano. Súper tarde. Se son las nueve ahora mismo. De la noche. Todavía es de día. Madre mía. Hemos comido súper tarde hoy. Como a la hora mismo. Vaya acabamos de comer. Y ahora vamos a cambiarnos. ¿Por qué? Vamos a ir a dar un paseo. Algo de eso no me he enterado muy bien. Pero. No me he enterado. No me he enterado. Gracias por ver el video.